Son las 11 y 9 minutos de la mañana en este hermoso día gris y radiante alegría y entusiasmo. Hoy 19 de enero en la estación exuberante de la estación de invierno. Y este es Kunzgotan en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Kunzgotan en dirección a Svampen. Hoy día está haciendo una temperatura alrededor de entre 0 y 1 grado. Y el día está gris, hermoso, lleno de placer y delicia. Es un día que uno se lo puede servir en un vaso de agua, en dos, en tres, en cuatro y se lo toma y jamás lo empalaga. Es un día delicioso, un día hermosísimo. ¡Suscríbrio! Hoy día están bajando, están bajando las luces de los árboles, las luces de Navidad, las luces de Diciembre. Las luces no ت La ciudad de Guadalajara y este es cus gota en la resplandeciente ciudad estocolmo la ciudad más linda del mundo aquí este es una ciudad como cosmopolítica hay gente de todas partes y hay distintos idiomas y cada uno habla su propio idioma jajaja esto es hermosísimo cada uno hace lo que quiere jajaja este gesto colmo la ciudad resplandeciente Hablau Hoy encontré un texto en el tren, en el vagón del tren. Ahora están usando oraciones, oraciones gramaticales para hacer propaganda, alguna idea, algún producto. En los espacios que vende la firma encargada de administrar los trenes. Y el texto decía así. Más o menos, más o menos en español diría. Sabes tú que es científico, que nunca es tarde para aprender una nueva idea. Algo así. Me gustó el texto. Me gustó el texto. Este es Estocolmo, la ciudad resplandeciente, la ciudad más linda del universo y a la cual todos los días la viven perifollando, mejorando, tomándole detalle para alcanzar su máximo de belleza, que es una belleza apacible, una belleza tranquila y una belleza práctica. Gracias por ver el video.